Casas Ara presenta Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo Para demostrar que sí existe y recordar que por el desabasto de medicamentos su tratamiento contra el cáncer fue interrumpido y perdió la vista Fernando Gael acompañó a sus papás ayer a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell Ramírez por genocidio, discriminación y omisiones Leslie Martínez, mamá de Fernando y su esposo, forman parte del grupo de 15 familiares que presentaron la sexta denuncia por la escasez de medicamentos para darle tratamiento a sus hijos y la primera que se presentó únicamente contra López-Gatell y por el delito de genocidio No tendríamos que estar metiendo denuncia tras denuncia para que los niños reciban algo que por ley les corresponde señaló Leslie Martínez Se informó que el tratamiento de quimioterapia de Fernando fue interrumpido por el desabasto de fármacos en el país El 7 de mayo del 2020, los papás de Fernando recibieron la noticia de que el tumor en el ojo izquierdo del pequeño ya había crecido tanto que perdió la vista de ese ojo por completo y en su órgano derecho únicamente tiene el 10% de visibilidad por lo que legalmente el niño es considerado invidente Desde entonces, las salidas con sus hijos han cambiado pues Fernando necesita que alguien lo guíe todo el tiempo en la vía pública Hemos tenido prácticamente que dedicarse al cuidado de él para guiarlo y enseñarle a guiarse para que no choque, no se llegue a pegar Ha sido un poco difícil para él que es a veces frustrante haber visto y de repente ya no Ahorita con esto es más difícil, contó Leslie Y en el comunicado técnico de Aero Concorte el 1 de julio se tienen 38.212 casos negativos, 215 casos en estudio y 33.345 casos positivos con 27.811 recuperados y 3.036 defunciones con 2.222 en arlamiento social y 276 hospitalizados con una velocidad de crecimiento de casos en la zona norte del 0.63% y en la zona sur del 0.34% Y en los deportes Este fin de semana arrancaron las acciones de la disciplina de triatlón dentro de los Juegos Nacionales con ADE que se llevan a cabo en Ixtapas y Guatanejo y donde los atletas quintanarroenses comenzaron su lucha por las medallas Los primeros en competir fueron Miriam López de Chetumal Andrea Piedra de Playa del Carmen y Emiko Gallardo de Cancún En la categoría de atletas élite en distancia spin de 700 metros de natación 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de atletismo En este sentido, el profesor Alberto Cabrera entrenador del equipo quintanarroense señaló que la delegación llegó a este polo turístico desde el viernes pasado y de inmediato realizaron trabajos de reconocimiento de la sede para poder tener identificadas las rutas y facilitarles el camino durante su competencia Lo primero fue reconocer el entorno para que los atletas se vayan adaptando al agua así como las bicicletas para que vayan viendo el relieve y el clima y esto nos ayuda mucho pese a que el clima en Quintana Roo no cambia mucho con el de Guerrero así que será un proceso rápido expresó Alberto Cabrera Dijo que la delegación quintanarroense de esta disciplina es una de las más nutridas del país pues se acude a la máxima justa deportiva con un total de 22 atletas lo cual da altas expectativas que se pueden obtener varias medallas pues dijo que para ello se ha trabajado en los últimos meses ADO, empresa líder en autotransporte dio a conocer la creación e imagen de la ruta Amanecer Maya como resultado de la alianza realizada con la Asociación Nacional de Municipios Turísticos y el municipio de Cozumel con el objetivo de reactivar el sector turístico en la región uno de los más importantes a nivel nacional en el evento de presentación se contó con la presencia de personalidades como Pedro Oscar Joaquín del Bous presidente municipal de Cozumel y presidente del AMTUR y Julio García Flores gerente general región caribe de Movil y TADO donde se anunció ruta Amanecer Maya la cual busca la reactivación responsable y consciente de los municipios turísticos bajo los criterios de seguridad sanitaria ciudadana todo con una visión de desarrollo regional e impulsando el turismo cultural, natural, médico y gastronómico entre otros por medio del trabajo colaborativo entre gobierno, sociedad e iniciativa privada con esta alianza la región del Caribe Mexicano da un paso importante para ofrecer una reactivación segura e impulsar una de las actividades más importantes para la economía mexicana y que representa una de las principales fuentes de empleo e ingresos Hola, soy Gabriela Martínez directora de Hospital Amerimet Cancún es un gusto darles a conocer que acabamos de inaugurar este primero de febrero pasado una nueva torre de consultorios denominada Amerimet Hospitals esa torre médica cuenta con 30 consultorios y cerca de 44 médicos especialistas están dando consulta de 9 de la mañana a 9 de la noche y tenemos un elevador para la comodidad de todos nuestros pacientes también es importante que sepan que tenemos un valet parking para que ustedes cómodamente dejen su automóvil seguro es muy importante que ustedes sepan que contamos con todos los servicios y todos los protocolos de seguridad para que ustedes tranquilamente vengan a visitar a sus médicos especialistas consulten con toda la tranquilidad bienvenidos y los esperamos y para mañana en el pronóstico del tiempo tendremos una temperatura máxima de 32 grados centígrados con una mínima de 26 grados con una mínima de 68 por ciento con probabilidad lluvia del 10 por ciento y con un ojo sea el 20 por ciento esta ha sido la información más relevante del día de hoy que pase usted una excelente noche síguenos como Cable Noticias Quintana Roo en las redes sociales casas hará presentó que sepan que sepan que sepan que sepan